. Pronóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de martes. A lo largo y ancho de la región Caribe habrá poca nubosidad y lo más probable es que se presente tiempo seco en la mayor parte, salvo lluvias ocasionales que podrían visitar el sur de Bolívar y Cesar. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán las condiciones secas y lucirán cielo estrellado con muy poca nubosidad. En zonas del litoral pacífico el cielo lucirá nublado y lluvias intermitentes sobrevolarán el oriente del Chocó, centro del Valle, Cauca y centro de Nariño. Nuestra región andina espera cielo con alta nubosidad y algunas lluvias pueden caer sobre el occidente y norte de Antioquia, centro y sur de Santander, Caldas, Rizaralta, norte de Boyacá y Cundinamarca. Aunque en los llanos orientales se prevé tiempo seco, pueden ocurrir lluvias en el occidente de Casanare, Bichada y sur del Meta. En la Amazonía se estima poca nubosidad y lluvias sobre varios sectores de Amazonas, Guainía, Baupés y Guaviare. El resto del área espera tiempo seco. Para la capital el pronóstico es de tiempo seco, sin embargo se pueden presentar lluvias ocasionales sobre el occidente y norte de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Atentos a los altos niveles que presenta el río Atrato en el Caribe y principales ríos de la región andina. Hay amenaza de incendios forestales en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba. Máxima precaución ante posibles deslizamientos de tierra en Chocó, Rizaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Nariño y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.